Yo creo que todos los equipos son difíciles, obviamente mañana nos toca con un rival que viene arriba, viene a ganar también, así que nosotros vamos a ir con la misma mentalidad que fuimos a Mazatlán y obviamente ahora mucho más fuerte que estamos en el local, así que espero que salga un partido lindo que seguramente lo va a ser, así que nosotros vamos a ir por todo y ellos también. Así que eso va a estar bueno.